Música 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 Capaciente participó en a Sub 23 Así que Calopiña es un jugador muy experimentado Es Caicedo, Caicedo, Caicedo La combina, y si Si, si señores Hace el esférico y cerca Y esta vez, sí señores Está haciendo el contragolpe Falta sobre, sí Quiñones Quiñones se alista y casi Con sus ojos y cerca Dice, y pa, tiene para Egas Egas la disputa muy bien, el esférico Nuevamente la recupera Filián Y sí señores, alista Botea y Quiñones La recupera Quintero, sí Sí señores Se prepara Granados Un bote de confianza, un poquito ahí previo Y no, así que nuevamente Va Granados y La Calopiña hace, uy Qué crossover, que iba con el primer disparo Y lo hace, sí señores Calopiña nuevamente y Ay, sí la falló, tiene nuevamente el esférico, la tiene para que Quinteros penetre el área, sí señores, dos puntos Un amague Correcto, al área pintada, sí señores Vean, no Aquí, la Filián, la combina para el número Siete, Granados, Granados Quiñones, 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 hace el intento de tres puntos Sí señores La tiene para Rodríguez Rodríguez la pierde el esférico Egas, no deja que se vaya, pero sí Tiene un libre de los tres que tiene Lo hace Calopiña Y no, la, la, listo para disparar Calopiña dispara Y otra de confianza, dispara Y sí señores Costado derecho Y falta ofensiva Toma un poco de confianza Y simplemente dispara Y ese balón, no, no ingresó Quintero se prepara para el segundo disparo Y en esta vez, sí, efectividad señores Hablando de Quinteros Quinteros con Argoti Argoti da la media vuelta Nuevamente Argoti es el encargado de sacar Argoti dispara Y sí señores Parecía que el balón no ingresaba Pero al final Y dictamina el disparo Y sí Efectividad absoluta Dos disparos La recupera Quiñones La tiene para Quinteros Quinteros hace Sí señores Otra vez la tiene Quinteros Quinteros está buscando atacar el área pintada Leca Oh bien Caixa Caixa la tiene para Argoti 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 Dos puntos Tener el esférico De predominar dentro del campo de juego Medina va a disparar Medina lo cobra Y lo fa Desde confianza Medina nuevamente Para la encestada Y nuevamente Ese balón caprichoso Ingresó Pero sí señores Granado pone dos puntos más Y nuevamente Medina da la media vuelta Y hace el intento Desde confianza Se alista Nuevamente dispara Y sí señores Y no El esférico simplemente Re celoso No quiere ingresar dentro del canal Medina Se alista Y combina Y Sí No Sí y no De al disparo Señores Y sí Efectividad Tiene listo el balón en sus manos Y Sí señores Pero no Ya impreciso Un poco de jabón en sus manos Porque no pudo receptar ese balón Pero sí señores Muy bien Esta vez Granados Granados Y falta Falta sobre Granados Cuando Granados avanzaba de manera Mire la canasta Y directamente dispara Y sí señores Confianza Observa Y sí señores Efectividad por parte de Granados Dos disparos Y directamente Dos puntos a su favor La llega nuevamente Quinteros Quinteros Ataca el área pintada Y Quiñones Vista nuevamente Quinteros 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 se prepara Y el esférico no ingresa Quinteros de manera continua Y el segundo intento Y Sí señores Otra vez Granados La tiene el número 12 Medina Y Cerca pero Por ahí la fallaba el jugador Medina Medina se encarga Dispara Y No La falla Nuevamente Medina da unos botes previos Y dispara Y Sí señores Combina con Granados Granados Dace un bonito amague Y sí Mira Para adelante Y directamente Dispara Sí señores 22 puntos Granados la tiene Para el jugador Filian 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 Dos puntos señores La recupera esta vez De nuevamente Argoti Argoti para Calupiña Calupiña para Argoti Sí señores Vamos a ver por parte del jugador Calupiña Qué tal le va en ese tema de la encestada Y falla el tiro libre Se prepara para el segundo intento Calupiña Se alista Da unos botes de confianza Y Señores Sí Calupiña acaba de encestar Quinteros la roba Quinteros Le bloquea Señores El Quinteros Dispara Y Sí señores Para el número Para sacar un disparo nuevamente Quinteros va nuevamente Y La falla En esta vez Sí la falló Para Caixa Esta vez la tiene Granados Granados para Medina Pero también le ocasionaba falta por parte de Caixa sobre Medina Ya tiene el aro entre sus manos Tiene el esférico Y Oh la falla Medina va nuevamente Medina Medina se prepara Medina Y no La volvió a fallar Ni porque Granados 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 Y Falta Argoti se prepara Argoti Primero y sexto La falló La falló Argoti Piña para Quinteros 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 Caixa 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 La tiene para Argoti Argoti dispara Dos puntos más Señores Quinteros Tiene nuevamente el esférico en sus manos Quinteros 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 Muy bien Quinteros Dos puntos más Granados Granados La pierde La recupera Calupiña Calupiña Para Caixa Caixa para Quiñones Si Dos puntos más Dos puntos más Y retomamos este cuarto periodo Y la finalización para Medina 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 Y si señores El esférico para Granados 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 Si señores Que bonita jugada Que corrección en el aire Y después Espera para que el número 7 Granados vaya Granados ataca Granados Granados Muy bien Granados Ejecutando ese Granados la tiene para Medina 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 Y si señores Golpeaban la mano al jugador Medina Y automáticamente Tiro libre a favor de la provincia De Los Ríos Da los botes de confianza Mira directamente La canasta Y si señores Muy bien Medina Medina lista Y da el disparo Y si señores Avanza de manera progresiva Por el costado derecho Esta vez la tiene Y si señores Automáticamente Y Calupiña Si señores Nuevamente Calupiña Va a disparar Si señores Dispara Y si señores Queda avanzar Calceado la combina Para Granados 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 Avanza Esta vez la falla La falla Ante el número 15 Estamos hablando de Quinteros Claro Mira el aro Se prepara para la canasta Y si señores Muy bien 39 a 45 Vamos a ver Si esta vez también lo logra Nuevamente Granados Se alista Está atento Granados Y bien Granados Señores 40 a 45 Ese es el porcentaje El puntaje que tiene Tiene para Medina 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 del pase Y empujón Empujón por parte Medina nuevamente Listo Medina 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 Si señores 41 a 45 Tiene Granados Avanza por el costado derecho Con su velocidad Muy bien el alero Muy bien Muy bien Granados Si señores Argoti Recepta el esférico Argoti avanza Ataque el área pintada Señores Si señores Dos puntos más La recepta para Calupiña Correctamente Y Si Cerca de circunferencia Pero la falló Si señores A Calupiña Va Calupiña Va Calupiña Si Filian para Dilan Filian Dilan Filian Dilan Filian De tres Las indicaciones Justo lo que habíamos Terminado Que es lo que iba a buscar El equipo Continua Vamos a ver si esta vez Tiene precisión Y efectividad en ese estado La tira a la canasta Si señores Saca Quiñones nuevamente Prepara Botea Botea Dispara nuevamente Y Si señores Un punto más a favor De lo que es Tunguragua La tiene Quiñones Y Si Quiñones nuevamente El partido ha culminado Tunguragua Es el vencedor En esta tarde De la ciudad de Ibarra De la ciudad de Ibarra De la ciudad de Ibarra De la ciudad de Ibarra